Música Chicos, llegó el momento Vamos a ir a Esperanza, vamos a ir a por Antón Castillo Pero antes, vamos a acabar La última historia secundaria que me queda Que es la de las bendiciones de la triada Me quedaba también la de la supremacía Que era comprarle todas las armas a Juan Ya la he hecho, no tiene más Le compras todas las armas, no te dice Juan nada, no hay nada más Pero esta de las bendiciones de la triada Si que me parece interesante, son tres reliquias que hay que conseguir Son búsquedas del tesoro Yo ya había conseguido dos Solo me quedaba una, la he conseguido Y vamos a devolver las reliquias He visto que puedes conseguir un supremo Por hacer esta misión He visto que también consigues un acompañante Por hacer esta misión, así que he dicho Oye, que cositas Vamos a verlo, ¿no? Corazón de Uruguay Equipo para el pecho Equipo para la muñeca, Santa Eterna Vale, en principio aquí es donde tengo que dejar Las tres reliquias Regresen a su lugar ¿Vale? Eso me gustaría saber, ¿no? ¡Chas! He abierto esto Explora la cueva de los Olubas Vale Hombre, pues sí Parece que sí Que hay que aceptar Aquí hay un cofre Hola ¡Ojo! Ahí está el supremo que decía Triador Supremo sigilo A ver Varita ¿Qué es este arma? El fusil o varita puede disparar a través de las paredes Y se combina con el supremo triador Que marca a los enemigos Hostia ¿Esto qué es? Hostia, esto es una pantera, ¿no? O luso Hostia, no sé yo si este será el acompañante que se puede unir Puede ser, ¿eh? Una pantera A ver Recarga esto Ojo, ojo Que lo tenemos aquí Lo tenemos aquí ¿Qué hace esto? He usado el supremo, ¿eh? He usado el supremo ¡Bum! Una fuerza con el luso ¿Cómo? ¡Ey! ¿Me marca a los enemigos esto? Hostia Hostia, qué guapo esto, ¿no? Tradición imperecedera Pero bueno, o luso Pero tenemos acompañante nuevo, chicos Tenemos acompañante nuevo Es una pantera Pero ven para acá Ven para acá, tío Hostia, qué guapo, ¿no? Con los ojos azules Encontré un nuevo supremo Dani, nadie encuentra un supremo de Juan Cortés por casualidad ¿Cómo se ve? Rifle de madera con runas y la mochila tiene un cráneo de animal Eso no es mío Alguien me está estafando Encuéntralos, Dani Les dices que contraten abogados Y que compren una maldita armadura Buena suerte demandando dioses Sí Buena suerte demandando a los dioses, Juan Hostia, cómo mola esto ¿Veis? Esto había que verlo Esto había que verlo Cómo mola, tío ¿Y el arma? ¿El arma qué es? ¿Esto es una escopeta? A ver Permite el uso Permite usar el modo triada Combinado con el supremo triador Las bendiciones de los olugas Te permiten atravesar paredes con tus disparos Al combinarlas con el supremo triador Esta arma solo se aprecia A quienes han demostrado su fe Las tradiciones de la triada de Yara A quienes han demostrado Tener pasión, gracia y capacidad de adaptación Y que nunca olvidarán el pasado Los olugas lo ven todo Ahora usa su poder Ojo esto, eh Viene a ser una escopeta Pero mola bastante, eh Mola bastante Y si ahora vamos a ir a la guerra Porque vamos a ir a la guerra Igual el sigilo No es necesario Y me puedo llevar esto Que tiene una pinta tremenda 350 disparos por minuto Vamos a ver ¿Cómo que 350 disparos por minuto? Pues eso es una escopeta Yo estoy flipándolo Esto es una escopeta, ¿no? 150 disparos por minuto No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero quiero ver este arma en acción Quiero ver este arma en acción Vale, vamos a ir ahora a un banco de trabajo Y vamos a personalizar unas cositas Y ya directos a Esperanza Aquí he conseguido más cosas Pero bueno De momento voy con el sigilo Igual es un buen momento Para quitarme las cosas de sigilo Porque no tiene ya demasiado sentido El tema del sigilo A ver, vamos a ponernos Vamos a ponernos aquí Armadura ya, de verdad Eh... Sí, vamos a ponernos Armadura de verdad, ¿no? Me da a mí que sí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a un campamento Vamos a equiparnos ya, de verdad A ver, ¿y esto qué hace? Usa el poder de los olugas Para marcar a los enemigos Que se encuentran al cubierto Y combínalo con el fusil de varita Para dispararles a través de las paredes Esto es una locura, ¿no? Esto está... Esto está bastante roto, ¿eh? Hostia, me mola, me mola esto, ¿eh? Me mola esto Y después el acompañante Lee la nota de envío En el campamento máximas En el parque nacional Ciénaga nublada Hostia, ¿no he conseguido ya a este señor? A Bum Bum Es verdad, ¿no? No he conseguido yo a Bum Bum Lee la nota de envío En el campamento máximas En el parque nacional Ciénaga nublada Hostia, vamos a tener que ir a ir Pero ¿este quién es? Oluso Compañante de sigilo Oluso usa el poder de los olugas Para acabar con los enemigos De manera rápida y silenciosa Apareciendo de entre las sombras Y es que bueno, ¿no? Suerte de mimo a Boshi Incluso en el fragor de la batalla Oluso tendrá éxito Más a menudo al intentar eliminar enemigos Usando el sigilo Mate a 12 enemigos En una zona restringida ¿Vale? Una eliminación exitosa Infundirá el terror Entre los enemigos cercanos Y ahora que huya Haz que Oluso Mata a 24 enemigos Con una eliminación Y nublado Q Vale, sí ¿Y ese? Cuando su salud está por debajo del 50% Oluso se rodea de humo Se vuelve difícil de detectar Inmune todo el daño Y regenerar su salud más rápido Haz que Oluso Inflija miedo a 50 enemigos Oye, Oluso Tiene una pinta tremenda Chaval Tiene una pinta tremenda Pero es verdad que Hostia, me ha faltado ese Me ha faltado mi Me ha faltado Bumbum, tío Pues ya sabemos A dónde vamos a ir Quiero ir a un banco de trabajo Y tal Vamos a ir al Campamento Máximas Y dice algo del Parque Nacional Ciénaga Nublada Ah, vale Que eso es el nombre de esta zona ¿No? Eso es el nombre de esta zona Pues... Pues vamos a ir aquí Tenemos que leer una nota de envío Aquí en el Campamento Máximas Pues dice que está en el Campamento Máximas No sé No me suena haber visto nada Por lo menos Si es una nota que hay por aquí Pues no es una nota Que te marque Como para Oye Te estoy marcando esto Para que vengas a verlo ¿Sabes? Crack Mira No, no he visto yo nada de eso Pero mira Vamos a coger ahora El arma esta Nos la vamos a poner Y la vamos a liar Ja, ja La vamos a liar La vamos a liar Pero bien Sí A meterse a liarla ¿Por qué no? El arma esta ya me la voy a poner Y el supremo Me la voy a dejar Sí Sé que el otro está El otro está bien El otro coges Pum Pegas ahí un petardazo Y lo lías Pero este para el sigilo Mola muchísimo, tío Ojalá haberlo tenido antes Para hacer todas las bases Con esto, tío Fallo mío, eh Fallo mío, tío Si llegas a ver esto Buah Y oluso, tío La pantera esta Que, ya ves Para matar en sigilo Tiene que ser una maravilla A ver Aquí hay una nota ¿Será esto? Cargamento procedente de Montana Vasily Han desviado a Feroza Nuestro cargamento de armas estadounidenses Ahora mismo No nos viene nada bien Otra sorpresa En nuestro contacto en Montana Atiende el mano Uno de nuestros hombres Juraba que salían ladridos del contenedor ¿A qué están jugando los yankees esos? Dimitri Pues aquí lo tenemos, ¿no? Sí, debería revisar Bum, bum Ahí está, historia de ganar Vale, pues vamos a hacer ahora eso Sí Vamos a hacer ahora eso Vamos a hacer ahora eso, ¿vale? Eh, bueno De cabeza De cabeza Pero antes El triador Vale, cóctel molotov Sí, pues cóctel molotov está bien Eh Cóctel molotov ¿Qué más podemos poner? ¿Puedo poner vidrio de combustible? No ¿Qué es lo que yo llevaba? Eh, C4 ¿Me he puesto? Eh, aquí me voy a poner el tomahawk No está rojadiza C4 Y una torreta Vale Ahí está, todo listo Modificaciones ¿Qué modificaciones podemos ponerle? Bueno, esto Las mismas que llevo para todo Eh, munición del pirotecno Aquí Las bajas con explosión ¿Esto qué hace? Baja con tiros en la cabeza Vale Baja con tiros en la cabeza Esto Mejora la duración del supremo Por supuesto Y la apariencia A ver Sincritización ¡Uh! Este así súper Súper místico ¿No? De todo lo que hemos visto Con esto de la triada Me mola, me mola bastante Y ahora El arma Arma principal 1 Llevo el francotirador Arma principal 2 Llevo el fusil Creo que me voy a quitar el fusil A ver Me voy a quitar el fusil Para ponerme esto Vale Me la tengo que quitar Como arma principal 3 Para ponerle como arma principal 2 Aquí vamos a poner El susurro Sí Equípalo, equipalo Ahora Y equipamos la varita Que junto con el supremo Hacemos una combinación Terrible Vale ¿Qué podemos poner aquí? ¿Esto qué hace? Recupera la bala Si logras un tiro en la cabeza En el modo triada ¿Qué me dices? Joder mía Encima munición infinita A ver Se aumenta el nivel de zoom óptico De la triada Ah, vale Bien Todo esto es para mejor Así que Los enemigos desintegrados Dejar un charco de fuego pegajoso en el suelo Esto va a ser un espectáculo Esto va a ser un espectáculo Deseando estoy probar este arma Vale Estamos equipados Estamos perfectos Estoy teniendo un orgasmo En esta iglesia Sin usar las manos Llámame cuando las encuentres ¿Qué dice Juan? Juan, tío ¿Qué me he perdido, Juan? Juan, ¿qué me he perdido? No lo sé No lo sé Pero me toca ir hasta aquí No está lejos No está lejos Vamos a sacar el coche Ah, por aquí, ¿no? ¿Por aquí era para salir? No, pero aquí no saco coches Quiero sacar un coche, por favor Si es posible ¿Qué es este humo? No lo sé Están cantando Oye, ¿dónde están los coches? Aquí, tío Diferentísimo Ahora mismo en el campamento Tengo detrás Tengo que ir a dirección Vale Voy a sacar un coche Sacamos el coche El buggy volador Intentando no matarme Cuando caiga ¿Me dejas pasar, por favor? Talia, gracias Oluso, vente conmigo Que esto creo yo Que vamos a tener que hacer El sigilo Esto me da a mí Que vamos a tener que tirar El sigilo, ¿eh, Oluso? Oye, pues, tío Pues tenemos ahora mismo Una pantera Estamos locos aquí ya, tío Estamos aquí ya, loquísimos Venga Vámonos Oluso Oluso Siga Sígueme Y si puede ser No tardan mucho, tío Si es posible, ¿eh? Si tiene que tardar Pues tarda, pero No sé con qué ha chocado A ver Sácate esto Vamos por arriba Y Es para allá Vale Vamos por allá Veo a Feroza La nota mencionaba Un crecimiento de armas perdida Echaré un vistazo Vamos a echar un vistazo Porque vamos a conocer A Bum, Bum Justo después de conocer a Oluso Joder Vamos a conocer a dos acompañantes A la vez Eh, joder Es que no había visto Esa emisión Porque ya habéis visto Que la nota no No te marcaba nada, tío Y no sé Pues no me había No me había dado Por fijarme Vale, saca las ruedas Vale, ya estamos No nos la pegamos No ocurre nada raro Pero, ¿qué está haciendo, tío? Es que los coches Se te vienen de frente ¿Qué está haciendo En el coche este, tío? Mira, 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 mira ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es que hacen lo mismo siempre, tío Hacen lo mismo siempre, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Están muertos ¿Y aquí quién hay? Pues aquí hay Este soldado Que justo se ha dado la vuelta No sé para qué Para... Iba a morir igualmente Pero La otra forma Por lo menos No se lo va a venir A ver Eh... Necesitamos encontrar un cargamento Dice que está en un camión azul De más que ahí Eh... Vamos a ver Oye, ¿puedo pasar? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Me dejas? Oye Me está vacilando el juego, ¿no? Estoy flipando Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo, ¿eh? Hola, buenas tardes Adiós ¿Ha sobrevivido el que estaba aquí en el coche, tío? No, no he sobrevivido Adiós ¿Viene alguien más? No, no viene nadie más A ver, vamos a buscar a esta onda Están en un contenedor de transporte azul claro de McKay Tendré que buscar en el pueblo para encontrar el correcto Vale, vamos a buscar en el pueblo Vamos a dejar de... De hacer aquí ya el tonto ¿Y esta gente a que viene? Pues no es a que viene A ver... Esto... Ah, ya lo tengo esto Joder... Una persona A ver, voy a guardar el arma Que no hace falta Hola, aquí hay un contenedor Como entro Espero que no se vaya agachando hoy Porque, madre mía, el de antes parece que me estaba vacilando un poco ¿De dónde entro aquí, tío? ¿Me voy a dar toda la vuelta para entrar, en serio? Sí Sí, efectivamente Hola, contenedor azul claro de McKay Hola, contenedor azul claro de McKay Hola No En este va a ser que no Siguiente Lo que te digo, debería estar Bum bum ledrando Bum bum, gran nombre para un perro Hola, buenas tardes Aquí Aquí sonan cosas Si no es en este, debe ser en uno cercano Bueno, no es en este Pero debe ser en uno cercano porque está sonando Eh... A ver ¿Se puede entrar dentro de este edificio? No me jodas, está sonando aquí ¿Se puede entrar aquí? ¿Se puede entrar aquí? A ver si va a estar en el contenedor este, escondido en algún sitio Porque está sonando realmente cerca No, 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 aquí no puede estar escondido No, ni de coño, vamos Me tengo que poder colar aquí dentro de alguna forma No hay para engancharse, tío Uf, no hay para engancharse Pero aquí, misteriosamente, está esta rampita para que subamos Uf Aquí, misteriosamente, está esto para que subamos A ver Aquí hay algo de libertad Vale, pero yo no quiero cosas de libertad Yo quiero colarme aquí dentro No puedo colarme aquí dentro de verdad A mí me está sonando que está aquí dentro, eh A mí me está sonando que claramente está aquí dentro Tío, estoy dando Hola No, no las veo No las veo, no las veo Este contenedor ya lo hemos visto Vamos a seguir buscando por el pueblo Igual el que estoy escuchando es a Oluso ¿Qué hay otro? ¿Cómo que si busco compañía? No, 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 no Busco perro ¿Qué opción, muertos? Uy Uy Esto sí son los heridos Esto sí Para el ruso, ¿cualidad esto? Nunca vas a encontrar una oferta como esta Traída directamente desde las colinas donde habita el paleto yankee Ahora más de verdad para liberar o terrorizar a gente de verdad La secta dejó de pagar La secta, eh La secta de Joseph Seed Eh Eh Referencia, ¿no? Yo diría que sí Ahora sí que ahora tu pequeña familia llana de delincuentes puede acceder a una oportunidad única en el mercado Sí A lo mejor no lo hemos asegurado el contenedor perfectamente Pero ¿quién se va a infiltrar en Yara ahora mismo? Yo lo veo en las noticias He oído hablar de esos campamentos de Parías ¿Está aquí? Pero bueno ¿Cómo entraste aquí, muchacha? ¿Muchacha? ¿Cómo muchacha? ¿Cómo sabes que es muchacha? ¿Por qué no tiene pito? No, no tiene pito ¿No? ¿No tiene pito? ¿No tiene pito? ¿Te interesa? Dani, eso es como preguntarle a Saddam si quería más armas químicas durante la operación Alan Fall Por supuesto que estoy interesado, mierda También encontré un perro Los perros son útiles en agar Hay mucha historia El sargento Stovey, James, Memo ¿Tiene nombre? No, no aún ¿Qué carajo, Dani? ¿No tiene identidad? Dale un nombre Bueno, bueno ¿Qué tal? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Perfecto Entrélo para que vaya directo a los cojones Me gustan mis perros como me gustan mis guerras Violentos, impredecibles y con muchas montadas Algo me dice que Boom Boom ya tiene el típico luchador Ojo, ojo, Luso, ojo, Luso aquí dejando cositas, eh Ojo, Luso dejando cositas, eh Ah, joder, de repente Luso se ha ido porque se me ha unido Boom Boom ¿Vale? Pues... Pues aquí está Boom Boom ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué pasa, Crack? Es hembra, eh, es hembra Chico, chica Ha dicho muchacha Ha dicho muchacha cuando hemos abierto el contenedor Así que entiendo que es hembra Pues tenemos de repente a Boom Boom Tenemos a Luso Boom Boom, lo siento mucho, tío Qué pena haber encontrado a Boom Boom justo ahora cuando hemos encontrado a Luso, eh Porque me da a mí que el uso de Boom Boom se va a reducir bastante Me da a mí, lamentablemente, Boom Boom me da a mí que te voy a utilizar poco, eh Porque es que teniendo a Luso, es que Luso es una bestia, parla Pero venga, vamos a leer las habilidades Y es un acompañante para el sigilo también, eh Y diría que un poquito mejor que Chorizo Que el Chorizo hace más distracción que otra cosa Luso es sigilo, pero sigilo para matar Chorizo es sigilo de distracción, solo Sí, prefiero el sigilo de matar de Luso Eh, Boom Boom no sé si será un híbrido Un poco de las dos A ver, el primer truco que aprenden los cachorros de Montana Obtener recursos de los cadáveres enemigos Vale Aprovecha el instinto animal de tu compañero peludo Marca la ubicación de las tropas enemigas y los animales para planear un daño sigiloso Vale, es sigiloso de marcaje Vale, a ver, es interesante Es interesante, pero normalmente tiramos bien con los prismáticos Bueno, con el móvil en este caso A ver, ¿qué tengo que hacer? Que Boom Boom consiga recursos de 10 cadáveres Vale Eh, tras una vida interrasterada, Boom Boom ha desarrollado una sensibilidad especial Que le permite marcar objetivos desde más lejos Y ayudarte a planear mejor los movimientos sigilosos Vale, para eso tiene que marcar 24 animales Y aquí, este muchacho brusco y revoltoso puede soportar más daño con su grueso pelaje estacional Aunque necesitarás mucha suerte cuando lo bañes Eh, necesitamos marcar a 50 enemigos Vale Este es más para, bueno, para encontrar cosas Para encontrar cosas Eh, y Oluso se me ha ido Bueno, Oluso, vamos a dejar que Oluso se vaya No pasa nada Eh, y a ver Ya, espérate Es que si marco yo con él Es que si marco yo no tiene ningún sentido, ¿no? Es que necesito que los marque él No que los marque yo Bueno, lo mando de ahí a atacar ¿Lo mata? Si los pillas, si los pillas es prevenido, los mata, eh Si los pillas es prevenido, los mata No está mal A ver, por ejemplo Queremos marcar el que había aquí Ah, ya no hay nadie A ver, había aquí Había aquí un enemigo hace un momento Ah, sí, 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 sí Sí hay A ver, ¿me lo marcas o no me lo marcas o qué pasa? ¿Cómo hago para que me lo marque? ¿Y por qué el soldado lo he atacado? ¿No me lo debería marcar solo por tenerlo cerca? ¿O cómo funciona esto, tío? Bumbum, no me está convenciendo mucho tu participación, eh No me convence mucho tu participación, Bumbum Si tu objetivo es marcar y no me lo marcas Aquí hay algo que... ¿Esto sería una locura si esos animales estuvieran sueltos? ¿Es que este lo acabo de marcar yo? No, no entiendo nada, eh Bumbum No, no me estás convenciendo Oluso Oluso sale al campo Cambio, cambio en Far Cry Sale Bumbum Entra Oluso Bueno, mientras entra uno Oluso Y lo que voy a hacer Chicos, he dicho que me iba a equipar Vamos a ponernos armadura de guerra Y para eso Si no me equivoco Tenemos que venir Al campamento de aquí De los Monteros ¿No? Red de descontes cantina No, eh No, al de la moral Bueno, a... La de la cumbre patriotas Que aquí es donde tienen los farracones de bandidos Y es donde puedo comprar Las armaduras ¿Vale? Y voy a comprarme la armadura que más proteja Y nos vamos a poner esa ¿Vale? Me voy a dejar ya la del sigilo Porque en principio ahora vamos a la guerra No vamos al sigilo Que volvemos al sigilo Pero yo creo que vamos a la guerra Yo creo que vamos a matar a Anton ya Bueno, eh Pero claro, también me decía que tenía que infiltrarme en el hotel Y no sé qué Bueno, da igual Mira, me voy a poner a tope Porque si esto va a ser para matar a Anton Aquí se va a liar gorda Aquí se va a liar gorda Helicópteros, tanques Eh... Fuerzas especiales Vamos a ver de todo Entonces vamos a ponernos ya Armadura de verdad Y armadura para Para poner el pecho, eh Para poner el pecho y aguantarles Porque la que llevo ahora La verdad es que es bastante endeble Y no sirve de nada O de casi nada Así que vamos a hablar con estos señores aquí Vamos a preguntarles Oye, ¿qué tenéis para venderme? Véndeme lo que más proteja Eso es lo que yo quiero Así que aquí terminamos de cargar Mira Aquí hay glamour, ¿no? Y el que me lo vende es Tú Efectivamente Tú eres la que me vende Equipo superior Vale, vamos a ver equipo superior Protección antiexplosiva superior A ver Eh... Antiexplosiva No sé si es antiexplosiva lo que quiero Eh... De blanco expuesto No sé si es esto lo que quiero exactamente Eh... Quiero... Quiero... No hay alguno que sea de protección general Si no hay de protección general No sé cuál es el que más me conviene A ver... De lo que tengo por aquí Mejora el daño No, mejora el daño No Resalta a los aliados No Marca a los enemigos cercanos No Claro, este es el que cubre de todo Mejora la defensa contra la munición de blanco expuesto Explosiones y munición perforante Este es el que más... El que más sirve Es el que me mete defensa de todo Lo que pasa es que esto... Esto es un objeto único Esto no tiene un equipo Pero bueno Nos ponemos eso Lo tengo aquí así puesto Para que no se me vea puesto Eh... Mejor Eh... Después de por aquí Mejora mucha defensa contra el envenenamiento No Depredadores ya no atacan mientras pescas Que tontería es esa El tiempo que puedes contener a la respiración Me parece una tontería Reduce el ruido que haces al moverte Hombre Este es el que tiene de usar la habilidad de curación manual más a menudo No está ni tan mal, eh No está ni tan mal Para tener dos curaciones Mira, pues este me lo voy a dejar Este me lo voy a dejar Pero vamos a ver el pantalón ¿Qué tenemos en el pantalón? Reduce el ruido que haces al moverte No sé, espérate Si al final me voy a quedar con lo que tenga puesta Mejora mucho la velocidad de movimiento Eh... Vale, el de ruido no me parece mala Y esto mejora la velocidad de movimiento cuando estás en cuclillas Mira, este mejora la defensa contra explosiones Y este es para evitar detonar las minas de proximidad enemigas Eso es interesante Esto es interesante, pero esto es interesante quizás para las bases Para un ataque que vamos a hacer ahora improvisado No creo que vayamos a encontrar minas en el suelo Mejorar la defensa contra explosiones es interesante Sí Ir más lento es interesante No Espérate, si creo que me voy a dejar todo lo que tenía Menos el casco Y el casco que me he quitado, ¿cuál era? Este que mejora la defensa general tras realizar una curación manual Que no está mal esa Pero me voy a mejorar la protección A ver, a no ser que encuentre aquí algo súper espectacular Venga, vamos a mirar así rápidamente Pues sí, me voy a bajar solo No Mejora la defensa contra munición de blanco expuesto y perforante Claro, si me pongo esto tendría solo una curación en lugar de dos Pero claro, en principio si tengo más defensa me van a atacar menos Voy a comprarlo Contra explosiones y munición de blanco expuesto ¿Y este de qué era? Me lo voy a comprar, mira, tenemos dinero, me lo voy a comprar Y ahora echamos un ojo Pantalones Reserva de munición para fusil de francotirador No, en una guerra no Contra munición de blanco expuesto Este es contra explosiones Voy a comprar una de explosiones y el de blanco expuesto, los dos Y a ver, mejora la velocidad de movimiento, después una baja con tiro a la cabeza Totería es esa Mejora mucho la defensa contra munición de blanco expuesto Afecta ligeramente al ruido que haces al moverte Puff, más ruido, ¿no? Mejora mucho contra explosiones, afecta ligeramente a la capacidad de energía Es que no, es que prefiero ser rápido, tío Y esto, durante la eliminación con machete Esto no lo he visto, lo de las manos Durante la eliminación con machete, úsale dos para equiparte con una mano de tu enemigo R2 y dispararle a otro objetivo Esto, mejora mucho la defensa frente al daño autoinfligido por explosión Para no suicidarme Y mejora la velocidad de recarga tras realizar bajas por tiros a la cabeza No, no me convence tanto eso No, no me convence tanto los de mano, ¿eh? Los de mano no me convence tanto No me convencen tanto No sé qué llevar a puesto Vamos a hacer un repaso así final Acabo de comprar cositas Tenemos esto Que es para Blanco expuesto y perforante Y este es explosiones y blanco expuesto Venga, vamos a poner eso, el de explosiones Me quito una depuración Pero vamos a ir bastante más cubiertos En mano que llevo, tío La salud comienza a regenerarse al poco tiempo de recibir daño Vale, me voy a dejar esto de mano, sí Me voy a dejar eso de mano Y por último, el pantalón Llevaba el de reducir el ruido Vamos a ponernos munición de blanco expuesto O contra explosiones Explosiones Venga, contra explosiones, sí Pues chicos, vamos Bien Yo creo que vamos bien Estamos aquí equipados Tenemos Yo creo todo listo para irnos a Esperanza A matar Al tocastillo En principio En principio Es lo que vamos a hacer Game over